Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota. Chicos, vamos a ir con más fichajes y rumores, ya que ayer no lo pude traer. Hoy voy a traer el vídeo. Habría habido su vídeo ayer, pero es que iba a mil, chicos. Iba hasta arriba. Así que vamos a ver que, por cierto, dice aquí a Frayn a Chivas. Ojito, como de verdad Frayn Álvarez llegue a Chivas. Vamos a ver qué es lo que dice el vídeo. Sea, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol con Huevos, de los últimos fichajes confirmados que se conocen al momento de grabar este vídeo. Si falta alguno es porque lo anuncié en mis vídeos pasados. Importante. También incluiré algunos rumores que están subiendo para la lectura de 21. Avisaré cuando inicie con los rumores para que no vayan a confundir. Y sin más que decir, ahora sí que comience la información. Vamos, vamos, vamos. Que comience, que comience. Abro los fichajes, chicos. La espera terminó. Vale, sí, oficial. El jugador mexicano que llegará a la Liga de España. Se trata de José Juan Macías, que se suma a la fila del Getafe para la próxima temporada 2021-2022, procedente de las Chivas del Guadalajara. El delantero de 22 años de edad llega en calidad de cedido, pues vale recordar que antes de partir a Europa renovó con Chivas, cuadro en el que se formó. Macías también tuvo un paso por León, cuadro en el que destacó en la Liga MX. El Getafe y el Chivas del Guadalajara han llegado a un acuerdo para la sesión de José Juan Macías con una opción de compra por parte de la entidad azulona, señaló el conjunto de Madrid en un comunicado. Es que por esto lo han renovado a Macías, porque si de verdad se hiciera una, o sea, está ahí la opción de compra, así se llevan dinero, porque creo que iba a acabar contrato Macías y ahí entonces hubiera ido de gratis. O sea que buena jugada por parte de Chivas, así que a ver qué le ocurre. Chivas y León, Macías marcó 42 goles, siendo también considerado por la selección mexicana, aunque una lesión lo privará de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio. En España trabajará las órdenes de un conocido de la Liga MX, como lo es Michael González, quien jugará en México para el Celaya. ¿Por qué lo llama Michael? ¿Qué es? Es Mitchell, sin más. Es Mitchell. Ya está, Mitchell. Además de que dirigió a Pumas entre 2019 y 2020. Sea el mejor fútbol manager desde tu navegador totalmente gratis. Emocionantes días te esperan en las ligas online. Únete, crea tu equipo, mejora tu estadio, recluta y entrena a tus jugadores, personaliza a tus atletas, colecciona artículos abriendo paquetes, mejoralos e intercámbialos para aplastar a tus rivales. Los bravos de Ciudad Juárez comienzan a reforzarse para el segundo torneo Apertura 2021. Hasta el cruz azul y en Tigres hicieron oficial la contratación del guardameta Juan Pablo Chávez. A través de sus redes sociales, el conjunto que se hizo anunció la contratación del guardameta de 24 años de edad, quien llega procedente de los Tigres, donde llegó de emergencia para el clausura 2021. Chávez se convierte en el tercer guardameta que ficha el conjunto de Ciudad Juárez para esta apertura, después de las llegadas de Hugo González y Carlos Felipe Rodríguez. Los gallos blancos del Querétaro suban a más refuerzos, pues pareciera que después de haber presentado sus 10 refuerzos para la apertura 2021, Querétaro ya no sumaría a nuevos jugadores. Sin embargo, esto no es así, y es que por medio de un video dieron a conocer que el experimentado Pablo Barrera, el defensa Maximiliano Per, el medio Kevin Balanta y el delantero mexicano Ronaldo González, se suman a la plantilla del Querétaro para el siguiente torreo. Se sigue moviendo el fútbol de estufa en México y ahora hay información ligada Otro fichaje más para el San Luis. Equipo que terminó último en la tabla de cocientes de la temporada pasada y está urgido de nuevas caras, por ello se reporta que tiene un acuerdo con un jugador que llegó a ser convocado en la selección de Eslovenia, Andrés Bombergar. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el equipo potosino ya tendría un arreglo con el NK Olimpia Lujana por el delantero nacido en Villaluz-Luciárgaga, Argentina, pero de ascendencia eslovena y quien quedará vinculado por los próximos 3 años para ser el sucesor de Nico Ibáñez, recientemente vendido al Pachuca. En la liga eslovena, Bombergar terminó quinto en la tabla de goleo con 11 goles. A solo 4 tantos de líder, esta cantidad la marcó en 33 encuentros, pero en total registró 14 anotaciones más 4 asistencias en 37 partidos jugados con participaciones en Copa de la Liga. Se queda en casa. Luego de poner fin a la racha de la Liga Mx, sin levantar un título de la Liga Mx con Cruz Azul, el técnico peruano Juan Reynoso alargará su estadía como cementero. A través de redes sociales, la máquina confirmó que el ajedrecista continuará los próximos proyectos celestes. A pesar de contar con 6 meses más estipulados en su contrato, sucesor optó por extender sus contratos 2 años más. Ah, vale. 2 años, escúchame, buenísimo, eh, buenísimo. Ojito, caraglio. Unció a su salida de los rojinegros del Atlas. Su próximo equipo, según varios reportes, sería Rosario Central. Así que se suma a las bajas del equipo rojinegro. Desde esta parte del video comenzamos con los rumores. Rumores. Vamos a ver. Son solo rumores. Pese a que el límite de jugadores no formados en el equipo está rebasando con el Club América, las águilas son señaladas como uno de los equipos que está apujando por el fichaje del delantero peruano Gianluca Lapadula, quien estaba por disputar la Copa América 2021 y perdió contra Brasil. De acuerdo a información de Carlo Laudista, periodista de la Gaceta de los Sports, el Club América de la Liga Mx estaría buscando el fichaje del ariete peruano por si se da a la salida del colombiano Roger Martínez, quien está siendo seguido muy cerca por Boca Juniors. No obstante, la fuente señala que la América tendría una dura tarea para lograr el mal a Lapadula, pues el delantero del Perú está siendo sondeado por clubes como Leicester City de la Premier League de Inglaterra, el Mónaco de la Ligue 1 de Francia y el Gelas Verona de Italia. Si no le informe el salario de Lapadula, se reúne a las trabas para fichar alguno de estos equipos, pues el italo-peruano gana cerca de 2 millones de euros anuales. Lapadula ha sido una de las gratas revelaciones de la presente Copa América con la selección de Perú, registrando 4 anotaciones y una asistencia en 5 partidos. Vale, y antes de venir ya con el tema de Frayn Álvarez, ¿y no sería más fácil para el América, que es en este caso, fichar un delantero que ya esté en la Liga Mexicana? Digo yo, porque te saldrá más económico tanto en salario como en traspaso. Yo pregunto, ¿vale? En vez de fijarse tanto jugador de fuera, de Europa o de donde sea en general, chico, tienes buenos delanteros en tu propia liga. Mira ahí, mira ahí, no sé, digo yo, o sea, tienes que traer a este jugador que cobra un montón, que el mayor impedimento es el salario, pues chico, es a tu propia liga. Tienes buenos delanteros ahí. Pero bueno, vamos a ver lo de Frayn Álvarez, a ver, a ver, a ver. Mientras los demás clubes de la Liga MX se refuerzan para la apertura 2021, las Chivas del Guadalajara parecen quedarse en el mismo plantel del torneo pasado, aunque el rebaño sagrado ya planea el fichaje de una estrella de la Major League Soccer. Según información de Jesús Hernández para el Peloteros Peque, Amaury Vergara, presidente de Chivas, contactó personalmente a Efraín Álvarez, jugador de los Galaxies de Los Ángeles, para expresarle su deseo de que llegue al Guadalajara. Me han contado que Chivas ha hecho una llamada con Efraín Álvarez, le han dicho que les interesa, que les gustaría que viniera al conjunto rojiblanco, Efraín Álvarez recibió el llamado directo de Amaury Vergara. Hace un par de meses surgió el rumor de una posible salida a préstamo de Efraín Álvarez a la Liga MX, siendo el Guadalajara el primer destino posible. Sin embargo, Denis Tecloese, directivo del Galaxy, negó estas suposiciones. Ahora, cerca del inicio de la apertura 2021, y tras la salida de José Juan Macías al Getafe, parece que el rebaño sagrado intentará traer al jugador méxico-americano de 19 años de edad. Orbelín Pineda, uno de los pilares. Uff, uff, bueno, vamos de rumor a otro rumor aún más bestia. O sea, lo de Efraín Álvarez, a ver, hay muchos que dicen, no, que no vaya a Chivas, que no vayan jugadores a Chivas, que luego tiran sus carreras. Pero, es que, ¿y si lo hace bien de repente Efraín Álvarez? Alexis Vega también lo está haciendo bien. Angulo también lo está haciendo bien en Chivas. No sé, o sea, sí que hay algo ahí raro. Ojo, lo de Orbelín Pineda para el Celta, que si se da este fichaje, uff, también se habló de Romo al Celta. Imaginaos que llegan los dos. Uff, madre mía, ahí con Yago Aspas, Verís Méndez, ojito, eh. Para que Cruz Azul rompiera la sequía de 23 años, podría emigrar al fútbol europeo, de acuerdo con Rubén Rodríguez, colaborador de récord, el Celta de Vigo, donde también milita Néstor Orojo, está interesado en el atacante mexicano, y es que a Pineda le agrada la postura del equipo español, por lo que ya se encuentra negociando con la máquina. En caso de concretarse, sería el segundo mexicano en emigrar a España durante este mercado veraniego, tras la partida de JJ Macías al Getafe. Cabe recordar que la directiva Celeste ha expresado que si llegara a haber una buena oferta, estarían dispuestos a apoyar a sus futbolistas a emigrar a Europa. Uff, cabalazo. Los rayos del Necaxa siguen insistiendo en el fichaje del zaguero argentino Lautaro Gianetti para el próximo torneo de la Liga MX, y el conjunto de Aguascalientes ya habría lanzado una nueva oferta por el defensa que juega en Vélez Arfiel, de acuerdo con información de César. El Necaxa habría ofrecido una nueva oferta al conjunto de Vélez para poder hacerse con los servicios del Lautaro Gianetti de cara a la siguiente campaña de la Liga MX, que sería bastante más atractiva que las anteriores, y se estaría pensando en venderlo. Según detalla la información, el Necaxa quiere comprar el 80% de la carta del jugador de Vélez, y que el otro 20% se vaya completando de acuerdo a los objetivos que el propio Gianetti vaya cumpliendo en el equipo como partidos jugados, entre otras... No esperaba que me lo fuera a poner así en grande, ¿sabes? Esto, lo del suscríbete y demás, y... Pues nada, pues yo... Ahora lo hago. No, no, no. Yo lo haré como siempre, a veces cuando pongo el... Suscríbete si quieres, ¿sabes? Pero ya está. Pero no pongo esto, joder, es que pone la gente que está suscrita, el que no, y demás. Y bueno, chicos, hemos llegado a la parte final del vídeo. Vale, 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 que lo ha puesto en el final del vídeo. Vale. Bueno, ha sido... Está bien, ha sido en el final del vídeo, está bien. Pues nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, ha quedado un like, comentad qué opináis de este fichaje, pero sobre todo de los rumores que se han hablado, tanto el de Freyna Álvarez, el tema de Orbelín Pineda si de verdad va a llegar aquí a Europa, más que en concreto aquí a España, ojito con eso. Suscribos para los contenidos, activo la campana de notificaciones, muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal, y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta otra gente.